En la víspera del cuarto aniversario de la rebelión de abril de 2018, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó una nueva ola represiva contra opositores, líderes comunitarios, músicos y productores musicales. Confidencial contabilizó desde el martes 12 de abril cuatro secuestros, ocho allanamientos y cinco asedios a viviendas en Managua, Nueva Segovia, Ipitapa, Masaya, Ticuantepe y Somoto. El régimen orteguista detuvo en Managua a cuatro músicos y productores musicales que participaron el pasado 2 de abril en el concierto del 15 aniversario de la banda Monroy y Survenage, en la que supuestamente se elevó una crítica contra el régimen Ortega Murillo. José Monroy, integrante de Monroy y Survenage, fue secuestrado a la tarde del 12 de abril en su vivienda ubicada en Altamira, Managua. Fuentes de la familia confirmaron que está detenido ilegalmente en el chipote y testigos afirman que el jueves alto realizaron un segundo allanamiento en su vivienda, en el que se llevaron guitarras, amplificadores, cables, micrófonos y parlantes. Hasta la fecha, los secuestrados no han sido presentados por las autoridades ni han explicado el motivo de su detención más de 48 horas después de sus arrestos. También fueron detenidos el mismo 12 de abril el productor musical Leonardo Canales, director de la productora La Antesala, Xochitl Tapia y Salvador Espinosa, gerentes de saxoproducciones y managers de las bandas Monroy y Survenage y Milly Mayuk. La vivienda de la integrante de la asociación Madres de Abril, María Andrea José, fue allanada y rodeada por una docena de oficiales de la policía, al igual que la casa de Yolanda González, perseguida en Masaya luego de participar en las protestas de 2018. Los prestos políticos del régimen de Daniel Ortega y los miles de nicaragüenses exiliados serán distinguidos con el Premio Libertad y Democracia Leopoldo López, otorgado por el Centro para el Estudio de la Democracia Estadounidense, The Canine College, a quienes luchan por la democracia en el mundo. El premio hace mención especial a Hugo Torres Jiménez, quien murió mientras estaba bajo custodia del régimen nicaragüense. A los siete precandidatos presidenciales, Cristiana Chamorro Barrios, Arturo Cruz Sequeira, Félix Mara Diega, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora Barberina, Medardo Mayrina Sequeira y Noel Vidaurri. Y a más de 35 líderes políticos y cívicos que fueron encarcelados en el contexto de las elecciones generales de 2021, en las que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, se reeligieron sin competencia política. Esta distinción será recibida en el campus universitario por el periodista nicaragüense Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, en representación de todos los presos políticos y exiliados de Nicaragua el próximo 5 de mayo. Miles de fieles católicos participaron en el tradicional Mecruces de Viernes Santo, que partió desde la Plaza de las Victorias hacia la Catedral Metropolitana de Managua, en un recorrido más corto de lo habitual y luego de dos años de ausencia de fieles debido a la pandemia de la COVID-19. Los devotos cargaron sobre sus hombros un cuadro con una pintura de la imagen de la sangre de Cristo y a sus pies en una urna de vidrio, la reliquia de esa imagen calcinada el 31 de julio de 2020 en su capilla en la Catedral de Managua, en un incendio que la Iglesia Católica calificó como un acto terrorista, pero que las autoridades determinaron que habría sido accidental. Monseñor Miguel Mántica, de la arquidiócesis de Managua, explicó que el viacruces penitencial fue ofrecido por la paz basada en la justicia en nuestro país, así como el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania. Durante el recorrido, los sacerdotes de la arquidiócesis de Managua pidieron por las familias nicaragüenses que se encuentran rotas debido a la migración o porque tienen parientes en la cárcel. En Matagalpa, durante la celebración de la liturgia del Viernes Santo, Monseñor Rolando Álvarez denunció que personas que suelen apostarse en los alrededores de la Catedral de esa ciudad agredieron a una colaboradora de ese templo católico. Y quiero decirles, Dios sabe que con toda sencillez, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo, lo que quieran hacer conmigo. Si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios. El régimen de Daniel Ortega excluyó a la Universidad Centroamericana UCA del Consejo Superior de Universidades CNU, por lo que ya no recibirá más la partida presupuestaria proveniente del 6% constitucional, afectando así el acceso a becas a cientos de estudiantes. En el artículo 56 de la reforma aprobada a la Ley General de Educación y Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior indicaba que una universidad privada debía formar parte del CNU y la dictadura designó a la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso en lugar de la UCA. La arremetida del régimen de Ortega y Murillo contra la Universidad Jesuita se ha recrudecido desde 2018 con el estallido social de las protestas cívica. La casa de estudio fue refugio para miles de nicaragüenses que huyeron de la masacre del 30 de mayo en 2018. Pero además, su recinto era el único lugar seguro donde los estudiantes protestaban contra el autoritarismo gubernamental antes de la pandemia. Al menos cuatro rutas, dos interurbanas y dos intermunicipales, aumentaron sus tarifas de transporte a partir del miércoles santo, denunciaron usuarios en redes sociales, señalando que el incremento es ilegal porque los avisos publicados en las unidades de transporte no tienen el sello ni la firma del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, que debe autorizar cualquier alza tarifaria. La ruta Ticuantepe-Managua pasó de costar 12 a 15 Córdobas a partir de este martes 12 de abril. Las rutas que viajan desde Managua hacia Ciudad Sandino empezaron a cobrar 50 centavos de Córdobas adicionales a los seis que costaba. Mientras, los buses interlocales que parten de la terminal de la UCA hacia León aumentaron su tarifa de 71 a 78 Córdobas. Y a partir del jueves santo, las cooperativas que viajan de la UCA hacia Ginotepe pasaron de cobrar 40 a 44 Córdobas. Un aumento del 10% también se aplicó al pasaje de las rutas que viajan al norte del país, confirmó el presidente de la Cooperativa de Transporte del Norte, Cotran, Francisco Moreno Rodríguez. El Ministerio de Energía y Minas y el Instituto Nicaragüense de Energía informaron que no se aplicará alza a los precios de las gasolinas, el diésel y el gas licuado de petróleo, que se usa fundamentalmente para cocinar hasta el próximo 23 de abril. Según el comunicado, el incremento previsto para el diésel era de 16.32 Córdobas por galón. En el caso de las gasolinas regular y superior, indicaron que se mantendrán los precios sin ningún ajuste, sin precisar de cuánto habría sido el alza en el galón de ambos combustibles. Para el gas licuado de petróleo o gas putano, la tendencia, según el INE, era un incremento de 30 Córdobas para el cilindro de 25 libras, que es el más utilizado por las familias nicaragüenses. Cinco meses después de promulgada la Ley Renacer, que habilitó al presidente Joe Biden para incrementar la presión al régimen de Daniel Ortega, aún hay un sesgo muy grande entre lo que se dice y lo que se está presionando, estima el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano. Orozco, director del programa Remiesas, Migración y Desarrollo, dijo que si le tocara evaluar la implementación de la ley, lo calificaría como casi reprobado. El experto nicaragüense aseguró que no se ha dado una revisión de la participación de Nicaragua en el Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, como lo establece la ley, y tampoco se conoce el informe sobre inteligencia y participación de Rusia en Nicaragua. Estados Unidos señaló a Nicaragua, Rusia, Cuba y China en su informe anual sobre derechos humanos, en el que expresó preocupación por las torturas, ejecuciones y represión que se perpetraron en esos países. El documento del Departamento de Estado, publicado este 12 de abril y relativo a 2021, sirve de guía al Congreso estadounidense a la hora de determinar la ayuda exterior que se concede a cada nación. Sobre Nicaragua, Estados Unidos destacó que el presidente Daniel Ortega se adjudicó un cuarto mandato consecutivo en las elecciones de noviembre, después de encarcelar arbitrariamente a casi 40 figuras de la oposición. Además, detalló que el régimen nicaragüense sigue sin investigar ni perseguir a las autoridades que cometen violaciones a los derechos humanos, incluidos los 355 asesinatos y las centenares de desapariciones durante las protestas de 2018.